Ya estoy cansado de hablar Creo que voy a disparar Hey Joe, me irás a matarme No sé, chico, es posible que pase Yo soy, me fallece yo Me fallece yo ¿Cómo puedes siquiera pensar? Compartimos cigarrillos y darle Yo soy un profesional Y en el fondo nunca me gustaste Yo soy un mensaje en el flow Y en el fondo nunca me gustaste Y en el fondo nunca me gustaste Hey Joe, si me vas a matar Deja al menos que termine mi sangre I'm sorry, me vas a perdonar Tengo Peggy esperando en el parque Yo soy, me fallece yo Me fallece yo ¿Qué te parece que el dolor? No, no, me fallece yo Ah, 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 ah Ah, 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 ah El tipo en quien confía el carnicero cuando quiere género fresco El tipo en quien confía el carnicero cuando quiere género fresco El tipo en quien confía el carnicero cuando quiere género fresco Cuando quiere género fresco Cuando quiere género fresco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!